Estoy complacido de anunciar que Estados Unidos destinará un fondo adicional de 16 millones de dólares en la región para apoyar a los venezolanos que han huido de la tiranía, la dictadura. En el curso de esta cumbre de las Américas, Estados Unidos hará un llamado a nuestros aliados a lo largo de la región para que se unan en este esfuerzo humanitario.